Todo lo que sirve para que este clásico se siga jugando y en condiciones normales, como se debería jugar cualquier partido, me parece lindo. Y aparte, sacar un poquito también el fantasma de la rivalidad. Obviamente que la rivalidad es deportiva, que está bien que sea así, mientras sea sana, pero después, como bien dijiste vos, entre las instituciones no hay nada. Continuamente se trabaja junto, que eso no sale en ningún lado, pero hay préstamos de colchones, préstamos de parte del club, que se accede para un torneo o para otro. Eso está en continuo contacto. Y ahora lo que pasa, nos enfrenta un partido, que solamente es un partido, que después el semestre que viene va a haber otro, y si Dios quiere, los años próximos vamos a seguir teniendo estos clásicos. Pero bueno, está lindo, está lindo porque a la ciudad le pone un marco especial, ni hablar a los dos clubes. Pero bueno, que no deja de ser eso. Obviamente que el folclore tiene que estar, porque es fútbol, porque es un deporte, pero que bueno, la verdad que a nosotros nos viene muy bien, porque bueno, acerca gente, bueno, las canchas seguramente van a estar llenas, desde un tiempo prudencial se van a empezar a acercar al estadio, y así que bueno, ojalá que todo acompañe para que sea una hermosa fiesta. Darío, este tiempo que llevan ya en Liga Esperanzina, más allá de lo futbolístico, que eso no cambia en cualquier liga, uno gana o pierde, pero después de lo otro, del marco, de la organización, ¿cómo la están llevando? No, para nosotros el funcionamiento de una liga a la otra, la verdad que esta liga es muy buena, la competitividad que tienen los clubes que estamos enfrentando, que siempre se decía que la Liga Santa Fecina era superior a la Esperanzina, y la verdad, yo creo que hoy está todo muy nivelado, es muy lindo, los clubes que estamos visitando tienen otro tipo de infraestructura, las atenciones son muy buenas, el jugar también en San Carlos, obviamente con el Clásico, con nuestro rival, va a ser muy importante, la verdad que para mi caso, es algo que yo vengo trabajando, que para mí tuviéramos que haberlo jugado siempre, soy partidario de que nuestra población no puede estar privada de algo tan lindo que es un juego, un deporte, que es solamente fútbol, un partido de fútbol, ¿sí? Entonces hay que tomarlo como tal, ir y disfrutarlo, tal vez ganará uno o el otro en distintos momentos, pero bueno, no pasa más que de ser un partido de fútbol, así que eso es lo más importante. Y de vuelta a la liga, yo creo que estamos disfrutando mucho, nosotros vemos que a la cancha tenemos 150, 200 personas más en cada partido, cuando vamos de visitante, que antes éramos 20, 30, que íbamos a distintos encuentros, bueno, hoy somos 150, 180, es muy distinto y se disfruta distinto, ¿no? Mayormente vamos a lugares en donde nos conocemos mucho más, es más familiar, es la idiosincrasia que nosotros tenemos en San Carlos. Bueno, Valentín va a ser el que va a preguntar del partido, porque le dijimos, nos metimos en tu área, que es el que va siempre y el que está al tanto de ambos clubes, así que bueno, Valentín... El que sabe de verdad, el que sabe de verdad. ¿Qué tal, Darío, Jorge, cómo andan? Bueno, más que nada les quería preguntar en lo que tiene que ver con lo deportivo, ¿cómo ven el cuanto al desarrollo del partido? ¿Cómo creen que va a ser? Y bueno, obviamente las expectativas, sabemos que a los dos les sirve ganar, pero bueno, hace tanto que no juegan entre sí que bueno, por ahí quería preguntarles eso, ¿cómo ven? ¿Cómo creen que va a ser el trámite del juego? Bueno, va a ser como un clásico, se va a jugar a dientes apretado, seguramente va a ser muy luchado, tal vez con algunos nervios en los primeros minutos del partido de ambos equipos por jugar un clásico tan importante, y como vos decías, que hace un tiempito que no se juega, que obviamente es mucho menos que el del anterior, hace prácticamente cuatro años, o tres años que no se juega, pero bueno, yo creo que va a ser va a ser muy luchado, en los primeros minutos vamos a ver qué es lo que pasa y después vamos a ver cómo se desencadena el resto del partido, pero yo creo que va a ser un partido muy lindo, muy respetado entre ambos equipos, es un equipo muy bueno, como decía Darío, en los primeros cuatro, cinco, seis puntos en la tabla, hay siete, ocho equipos y eso nota lo parejo que es la Liga de Esperanzina y que todos los clubes, todos los equipos están bien armados, así que este partido no va a ser menos que eso, y bueno, veremos a ver quién puede sacar alguna diferencia si es que se saca. Bien, cuéntenme acerca del horario de ingreso, a qué hora se abre el estadio, el Rogelio Fedele, a qué hora puede comenzar a ingresar la gente, y hoy hablábamos con Cecilia si se puede ingresar, no sé, con el sillón, con el mate, o también hay muchas restricciones en eso. Bien, los horarios de ingreso van a ser a las 14 horas, ahí se van a abrir las puertas, ¿sí? Se va a poder entrar con sillones, con mates, obviamente no traer otras cosas que sean contundentes, o sea, no las banderas con palo, obviamente que no, pero se va a poder entrar con la bandera, con el papelito, con distintas cosas que sean para festejar, globos, lo que sí le pedimos, por favor, pirotecnia no, se sabe que en San Carlos no están permitidos, y en el caso de traer pirotecnia, lo único que van a hacer va a ser perjudicar a los clubes, a las instituciones, ¿sí? Porque eso sabemos que no está permitido. Después, bueno, lo que es el ingreso a la cancha, va a ser por calle Suchón, la parte visitante, la parte local se la dejó Jorge que lo comente, nosotros entraríamos por Suchón, y se nos va a habilitar la calle 25 de mayo, hacia el este, para poder estacionar en doble mano, entonces la gente va a poder llegar tranquila, y en el momento de la finalización del partido, nosotros vamos a tener más o menos una media horita antes para poder retirarnos, nos retiraríamos también por Suchón, y iríamos hacia el este para salir por calle Bec Gerson. Exactamente. Así que, bueno, tranquilo, a disfrutar, está todo muy organizado, no va a haber ningún inconveniente, no lo generemos nosotros nada más, pero yo creo que las instituciones están preparadas para que sea una fiesta. Muy bien. Jorge. Bueno, obviamente que el horario es el mismo, ambas entradas al mismo horario, contarle también que el partido de reserva inicia 14 y 30, así que hay media hora ahí para que la gente pueda entrar tranquila, que no sea un montón en el ingreso, porque hay un tiempo suficiente como para que se puedan acomodar, sería la cancha, así lo va a permitir, y después, bueno, después a la salida también, la hinchada local saldrá un momentito más tarde para que se descongestione la parcialidad de visitantes, y nosotros, bueno, el ingreso y egreso va a ser por calle 13 de mayo y Lorenzo Novero, como es la que veníamos trabajando normalmente. Bueno, ahora este tramo final de la entrevista dijimos, bueno, vamos a hacer algunas preguntas para los presidentes, se van a tener que mojar acá, van a tener que decidirse por una cosa u otra, porque le vamos a consultar acerca de la gente y de la pasión de cada club. En este caso, vamos a arrancar con Darío, si vos pudieras traer un jugador retirado que vuelva a jugar solo este partido, tengamos en cuenta que ambos son jóvenes, así que algún jugador que hayan visto y que vos decís, bueno, este jugador, si yo pudiera traerlo en su estado cuando jugaba, claramente, me gustaría que juegue este clásico, ¿quién sería? No, yo más que un jugador reciente, te diría, por escucharlo, por conocerlo y por la pasión que tiene por haber jugado, el clásico lo traería al llamado Negro Donadío, a él, porque tiene una pasión, se acuerda de todo y la verdad que da gusto escucharlo y estoy seguro que va a estar en el partido, ese va a ser uno de los primeros que va a estar. Esa es una persona que me gustaría... Jorge. Bueno, siguiendo un poquito la línea que dice Darío, también como gente fanática que fue, desgraciadamente ya no lo tenemos más, pero sí, me gustaría ir a Pocho Dazo en su momento, fue una gloria para el club y bueno, y él sentía los clásicos de forma muy especial, los que tuvimos la oportunidad de acompañarlo, de compartir algunas cosas con él, la verdad que era algo tan pasional que lo llevaba adentro, que la verdad que sería bueno que hubiese estado, no sé si jugando, pero por lo menos mirándolo, así que, pero bueno, si tendría que traer un jugador, lo traería él. Bueno, ahora nos vamos de la cancha y nos vamos a las tribunas, hay gente que no sirve para los deportes, pero sí sirve para alentar y además que llevan los colores en el corazón. Si vos tenés que decir un hincha argentino, sé que hay un montón, que vos podés nombrar uno, pero vos decís, bueno, un hincha argentino, representante de la tribuna, ¿quién sería? Jorge Buñoz. Jorge Buñoz. ¿Y en el caso de Central? Carlito Bertay. Carlito. Bueno, y por último, vamos a arriesgar resultados, nosotros acá también todos dijimos que íbamos a tirar un resultado para ver, bueno, a ver después qué pasa. Entre ustedes no lo vamos a hacer apostar, nosotros acá sí vamos a ver qué hacemos, pero ¿un resultado, Darío? Esperemos que sea positivo hacia nosotros. Bueno, hay que tirar números, hay que tirar. A ver. Un 2 a 1. 2 a 1 argentino. ¿Jorge? 2 a 0 Central. Freddy. Empate. Bueno, yo arriesgué eso. Bueno, decí el número también. Empate en 2. Para mí va a haber goles, para mí se va a picar de entrada, pero se va, perdón, Vale, se va a picar porque creo que va a haber algunas piernitas, no de mala fe, pero en la vorágine de los dos, me parece, se va a picar. Y creo que también, creo que va a haber un empate, pero hoy llega a mejor Central, me parece que llega a mejor Central, porque Argentina está como acomodándose a la liga, pero, viste, es un clásico. Bueno, me calla, Marcos. Yo voy a decir 2 a 1 para Central, no la voy a caretear, ojalá. Y Valen, vos, que sos el que sabe. No sé si soy el que sabe, pero yo apuesto a un 1 a 1. 1 a 1. Pero juego mucho. Está dicho entonces, ya veremos quién de todos tiene la razón. Y bueno, desearles a ambos deportivamente que sea el mejor partido posible y también que sea una fiesta, que sea un orgullo también y que seamos noticias San Carlos por tener una fiesta del fútbol sin ningún problema. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a usted por el lugar. Muchas gracias, gracias.